A la 53 edición de la Federación Libre de Valencia presentamos En empobrecimiento valenciano La renta y su distribución Pobreza y exclusión social en la comunidad valenciana Un estudio de José Francisco Gerlín Gisbert Que ha sido publicado por la institución Alfonso el Magnánim dentro de su colección Descobrín. Francisco, bienvenido Hola, buenas tardes, muchas gracias Presenta el contenido de este libro y fruto de que Estudio y que proyecto es Ah, bueno, quizá primero habría que ponerlo En contexto La institución Alfonso el Magnánimo Inició una colección que es Descobrín, a la que pertenece el libro Y que trata un poco de Reflejar o recoger diversos aspectos De la sociedad valenciana Entonces este año se han presentado los dos primeros Títulos de la colección Uno de María Jesús Felipe Sobre exclusión, bueno, sobre el sistema De protección social en la comunidad valenciana Y el mío sobre la renta Y su distribución Han sido los dos primeros y es Bueno, previsible que este año se presenten Otros dos O quizá más La colección la dirige Antonio Ariño Que es el vicerrector de Cultura de la Universidad de Valencia Además, bueno, se habla muchas veces de riqueza Aflora más la riqueza Pero hablar de pobreza Bueno, son las dos Son las dos caras Pero no coge tantos títulos No, no coge tantos títulos Son dos caras de la misma De la misma moneda Depende de cómo lo Lo miremos, efectivamente Pero, bueno Es cierto que, digamos Es menos popular o vende menos Pero lo que ha puesto de manifiesto la crisis Esta de la que empezamos a salir Con dificultad Son enormes bolsas O enormes problemas Más bien relacionados con la pobreza Que con la riqueza ¿Cómo ha sido esa evolución? Esta evolución de la renta Y la distribución La evolución de la renta Y su distribución Bueno La verdad es que antes El libro Que fue una idea inicial De Antonio Ariño Hacía referencia precisamente A la distribución Pero yo hice hincapié Que primero Antes de hablar de distribución Habría que hablar de nivel de renta Y por eso hay un capítulo Dedicado al nivel de la renta En la comunidad valenciana Porque, bueno Antes de saber Qué es lo que vamos a distribuir Debemos saber Qué es lo que tenemos Para distribuir Y yo creo que el primer punto Aquí es Efectivamente Que la renta per cápita De la comunidad valenciana Viene disminuyendo En términos relativos Respecto a España Ya desde mucho antes De la crisis Y este es un punto Importante Que a veces olvida Aunque recientemente Se ha leído a veces En la prensa En relación con Las cuestiones relacionadas Con el modelo De financiación autonómica Y nuestra contribución neta Y tal Pero nuestra renta per cápita Ya era inferior A la media nacional Antes de la crisis ¿Por qué estamos por bajo De la media en todo? ¿Eso por qué? Bueno Hay varios Factores Uno de ellos Es que Nuestra estructura productiva Descansa en sectores Fundamentalmente De bajos salarios Y elevada temporalidad Básicamente Ya antes de la crisis La construcción Y el turismo La economía valenciana Perdió una gran parte De la industria Manufacturera Con la globalización Y el trasvase De lo que es La producción física A los países Y emergentes Y el relevo En lo que es El crecimiento económico Lo tomaron sectores Con elevada temporalidad Y con mucha estacionalidad Y con salarios bajos Y esto Esta es una de las causas Efectivamente Que provoca Que nuestra renta Sea algo inferior A la media nacional ¿A cuántos puntos? ¿O cuántos Estamos a décimas? No, bueno No Estamos a Vamos a ver No a una magnitud considerable Pero vamos No es cuestión de décimas En el año 2007-2008 Nuestra renta per cápita Era alrededor de un 10% O estaba alrededor de un 10% Por debajo de la media nacional Y al salir de la crisis 2013-14-15 Era alrededor de un 15% Por debajo de la media nacional De forma que es una magnitud Relativamente importante Sí Y de ahí a la exclusión social Sí Todo lleva un poco Todo está un poco relacionado Efectivamente En la medida en que Nuestra renta per cápita Era menor Y además ha caído más Que el promedio nacional Durante la crisis Se ha generado un problema Efectivamente De pobreza Algo mayor Que en el promedio nacional Ya tenemos que hablar De diferentes tipos De empobrecimiento Que eso lo analizas Sí Eso hay que considerarlo Porque muchas veces dicen Bueno Pues no Yo no entro de estos problemas No soy pobre en esto Pero soy pobre en lo otro Sí Sí Bueno Hay varios factores La pobreza es una cosa Que efectivamente hay que definirla Y tiene varias dimensiones Y no es sencillo Y por tanto Efectivamente Esto hay que explicarlo En los libros Pero bueno En nuestro contexto Desde el punto de vista material Somos más pobres Que el promedio nacional Y desde el punto de vista A veces De las otras dimensiones Que tratan los indicadores europeos Que es la carencia material También Y desde el punto de vista Del acceso al trabajo También Nuestra tasa de desempleo También es superior A la media nacional Lo cual es un poco La pesca de distinto De la cola Es un poco Un conjunto de factores relacionados Hasta aquí Hemos llegado A ese estudio Parte de lo que abordas Es decir La situación la tenemos ahí Pero cual es la prescripción ¿Hay una prescripción Que hacéis A corto o medio plazo? En el libro En realidad Prescripciones No hay Es fácil hacerlas Y es difícil Implementarlas Para que Hay que Bueno Vamos a ver Los sectores Ya he mencionado antes Que una gran parte De Nuestro problema Entre comillas Derivaba de nuestra Estructura productiva Los sectores que más Están creciendo Después de la crisis En los últimos Dos o tres años Vuelven a ser Los mismos sectores Que crecían antes de la crisis O sea Vamos a ir a lo mismo El turismo Y los sectores Ligados a la Construcción Y Esto es un poco Lo que hay que cambiar Vamos No estoy diciendo Que en la economía Valenciana No haya que No haya que haber turismo Es decir Dado nuestro clima Donde estamos Nuestra situación geográfica Esto deberá ser Una parte importante De la economía Pero no debemos Hacer descansar Toda nuestra economía Sobre el turismo Y efectivamente De nuevo La construcción Sobre todo Por ese carácter Ese carácter Eventual Sí En gran parte Sí Pues quedémonos con esa idea No debemos Pero por qué caemos Siempre en la misma piedra Bueno Quizá porque es lo No se hace caso A la academia No hacen caso Bueno quizá Porque son los sectores Más fáciles De impulsar En el corto plazo Pero Bueno Para eso se creó O se añadió A la Consellería De Economía Lo de Economía Y Modelo Económico Porque la idea Es un poco Tratar de cambiar Un poco El modelo O las estructuras productivas Pues quedémonos Con esa idea Cambiar esas estructuras productivas Cambiar el modelo económico Ha sido un placer Francisco José Gerdis Que es verdad Pero hablado contigo Y haber presentado Aquí en la Feria del Libro Este trabajo El empobrecimiento valenciano La renta Y su distribución De pobreza Y exclusión social En la comunidad valenciana Publicado por la institución Alfonso El Magnani Dentro de la colección Descobrir Que sigan los estudios Muchas gracias a vosotros Gracias